Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos reconstruyendo al River de Gallardo pero como están viendo acá, el FIFA ya está desactualizado, el FC24 ya no actualiza más y hay jugadores como Palavecino, como Barco, que no están más en River entonces es un poco un reconstruyendo falso, faltan también los nuevos fichajes así que antes de empezar hay que actualizar el plantel de River Bueno, actualizamos el plantel acá, en vivo y en directo para empezar este video obviamente Barco se fue a Rusia, Rusia no está, la liga rusa en el FIFA, lo mandamos a agentes libres Otro que se fue es Herrera, el lateral derecho, se fue al Columbus Crew, 72 de media no era tampoco un lateral muy importante en River, era muy bueno así que no es una baja importante para River la de Herrera Otra baja, David Martínez se fue al Inter de Miami, lo actualizamos ahí Palavecino se fue a México, la liga mexicana no está en el juego así que otro más que se va a agentes libres, no va a estar en el próximo FC, digamos Bueno, Centurión está en Independiente Rivadia Mendoza, no está Independiente Rivadia Mendoza en el juego va a estar obviamente en FC25, pero acá sería agentes libres Bueno, las salidas ya están, ahora falta traer a los jugadores que llegaron a River para esta temporada Este capaz que alguno no tenía, Batalla es jugador de River actualmente Es verdad que creo que no va a ser tenido en cuenta, está Armani, está Ledesma que ahora lo tenemos que también poner en River Ahí está Ledesma que tiene 82 de media en el juego Mucha media para Ledesma, mucho más que Armani, mucho más que Batalla Pinta para ser titular en este reconstruyendo La Toni está a préstamo, estaba a préstamo en el Landerlecht, pertenece al Sevilla Cortó el préstamo con el Landerlecht y se fue a River, a préstamo La incorporación más importante de River, Pesela, ahí está, 77 de media ¿Por qué motivo tiene el número 7? No sé Pero un tipo que es líder y encima campeón del mundo Más allá de que por ahí es un poco grande, yo creo que está muy bien para jugar en la Conmebol Libertadores Traspaso raro, Franco Carboni, es el hermano de Valentín Carboni Juega de carrilero por la izquierda, lateral, mediocampista por la izquierda Llega a préstamo desde el Inter de Miran No es un jugador al cual lo veo siendo titular en este River, pero bueno Ni tampoco lo veo como muy importante, aparte llega a préstamo No sé, este traspaso me... hay algo negociado acá Peña, que estaba a préstamo en Lanús, vuelve a River Es verdad que igual hay muchos mediocampistas en River Peña no va a ser muy importante, pero vamos a ver qué hacemos Después de hacer los traspasos, vamos a hacer de cuenta que somos Gallardo y armar un equipo para él No va a ser un simple reconstruyendo a River, poniendo a los jugadores con más media potencial La idea es armar un equipo para la manera de jugar de Gallardo A lo largo de los años que estuvo en River jugó siempre más o menos de un mismo estilo Cambió la formación, cambió los jugadores, pero el estilo era siempre el mismo o muy parecido Otra vuelta rara igual que la de batalla, no sabía ni que estaba en River Cristian Ferreira actualmente está en River, seguramente se vaya Pero actualmente es jugador de River, volvió del préstamo desde San Lorenzo Un jugador que pintaba para mucho más de lo que termina siendo Bueno, gran compra de River yo creo, el delantero paraguayo Adam Vareiro También ahí está, lo agregamos en River Y creo que no me falta ninguna más Es verdad que, si bien está sonando muy fuerte la posible llegada de Gustos Y la posible llegada de Maxi Mesa Acá no hay nada confirmado todavía Entonces no voy a hacer el traspaso Aparte de que ni Mesa ni Gustos están en el juego Así que tampoco los podría poner Está faltando un jugador muy importante En este River yo creo que va a ser el señor Mastantuono Bueno señor, tiene 16 años A Mastantuono no se lo puede literalmente ni crear Porque es 2007 y el juego máximo te deja 2005 Va a ser una baja importante en este modo de carrera Bueno, ahora sí, ha hecho todos los fichajes Momento de empezar Si pongo jugar con el manager real Sigue de Michelis, el juego no actualizó Gallardo está en Arabia Está en Arabia Gallardo, lo puedo agarrar No está la cancha de River en el juego En el FC24, va a estar en el FC25 igual Confirmado O casi confirmado Bueno, ahí está La presentación oficial arranca Este modo de carrera con River Con el muñeco Gallardo Que no se parece para nada Pero bueno Ahí lo tenemos Empieza el modo de carrera No se vuelvan loco No esperen que me pongan a gritar los goles Porque yo soy de boca Pero bueno Vamos a hacerlo porque La gente lo pido Hay que ser profesional Aparte es un buen video para hacerlo Hay que ser sinceros Bueno, primero que nada Acá tenemos el plantel Que ya está bastante actualizado Obviamente Falta algún que otro jugador Que no está en el juego Así que no se puede agregar Como dijimos Por ejemplo Mastantuo no Ni siquiera se puede crear A Mastantuo no Pero de todas formas Hay un equipo O sea, hay un plantel Mucho más actualizado Que apenas empezase el juego Lo primero que hay que hacer Yo creo que ya Ferreira Con 24 años Es añadirlo a transferibles Y Batalla Tiene muy buena media en el juego Más que Armani Es el más joven de los tres Yo creo que podría irse Primero renovar Porque termina el contrato En 12 meses Renueva por 3 años más Con River Y se volvería a ir a préstamo A ver qué equipo Le conseguimos a Batalla Porque le demos muy bueno Pero ya tiene 30 años Bueno, ya tiene O sea, para un arquero Igual es una buena edad Pero Armani sí Que ya tiene 37 Y le queda poco Bueno, algo que creo que Gallardo No haría Sería poner a Simón De lateral derecho Me parece que es un desperdicio Es un jugar mucho mejor De la mitad de la cancha Para adelante Que de lateral derecho Sin dudas River necesita Un lateral derecho Porque está solamente Santana Que ya para empezar No puede haber uno solo Y segundo Que Santana tampoco me parece Que está para ser titular Así que ahí hay que fichar a uno Después de la mitad de la cancha Hay 4 mediocampistas Centrales defensivos MCDs Villagra está bien Kranewiter tiene experiencia Peña es el pibe Y Fonseca sobra Fonseca sobra Lo odian a ir a transferibles Es verdad que ya hace poco Pero ya se va a ir Yo no sé si Gallardo Va a tomar esta decisión Pero me parece Bastante razonable Peña es 3 años más chico Y me parece En la realidad Me parece mejor Peña Que Fonseca Lo han ido a transferibles A Lanzini Le queda un año de contrato O sea, tiene que empezar A demostrar Porque si no Va a terminar en Arabia Y el Diabrito Echeverri En 11 meses Vuelve al City Entonces Hay que usarlo Hasta que se vaya Peti Martínez Habría cambiado de posición MCO Tiene muy buena delantera Rigoré Roberto Solari Vareiro Colidio Borja Y Subiabre Subiabre parece como extremo Pero bueno Si es más un extremo Que un delantero Lo primero que hay que hacer Es poner la formación Como si hubiese que jugar Un partido ahora Y lo primero que hay que elegir Es el tema táctico Bueno hay que elegir La visión táctica Estándar no lo voy a poner Sería muy tibio Si pongo estándar Y si nos fijamos un poco En las pocas opciones que hay Yo creo que Tiki Taka Un poco se adapta Pero no me termina de cerrar Porque yo creo que Gallardo La manera de jugar Principal es La presión muy alta Voy a hacer un cambio De la táctica Voy a elegir La táctica del Tiki Taka Y lo que voy a hacer Es meterle Más profundidad Como si fuera A presionar más alto Es un poco una combinación Del Tiki Taka Con la presión alta Le ponemos 65 Como si presiona alto Y encima Hace una construcción Más lenta De Tiki Taka Es una combinación De las dos Y la mejor formación Sería esta Una 4-4-2 4-2-2 Como quieran llamarla Con dos mediocampistas Quedaría un poco de equilibrio Y después dos mediocampistas Más ofensivos Ahora hay que ver Quienes son los nombres Que pondríamos ahora Si habría un partido Entre Armani y Ledesma Ledesma tiene Muchísimos mejores números Pero Armani Tiene que perder el puesto Sinceramente Un arquero con los años Que tiene en River Tiene que perder el puesto No se lo puede sacar Así nomás Así que Ledesma Buen arquero Va a esperar Sentadito En el banco De los suplentes Por ahora Por ahora Díganme en los comentarios Igual ustedes Que harían Ledesma titular Y no se Armani Lo sientan Se te pudre el vestuario La pareja central Es Pablo Díaz Pecera está muy bien Aparte uno Compensa lo que le falta Al otro Pecera es muy bueno Defensivamente Por arriba Y Pablo Díaz Por ahí Le cuesta un poco Por arriba No es tan alto Pero si es muy rápido Y también es muy físico Los dos son muy físicos Es una muy buena Dupla de centrales Después lateral derecho Por ahora El mejor es casco Aunque no sea lateral derecho Ahí hay que reforzarse Urgentemente Y por la izquierda Enzo Díaz Que está Aceptable No es una locura Pero no está mal Tampoco Tampoco se pueden hacer 35 millones de fichajes En la mitad de la cancha Acompañando a Villagra Yo lo pondría A Aliendro Sin dudar En el juego No hay lesionados O sea Podríamos poner Al Pity Martínez Por ejemplo Pero de arranca Ahí va a ir Nacho Fernández También podría ir Más Tantuono Pero es que no está Igual Más Tantuono Si estaría en el juego Yo creo que tendría Menos de 70 de media Echeverry tiene 70 Y ya lleva Muchos más partidos En primera Que Más Tantuono Yo por la izquierda Lo voy a poner Echeverry Lanzini Se va a tener que ganar Su lugar Y en la delantera Borja y Vareiro Borja Terrible goleador Y Vareiro Mete goles Y aparte presiona Muchísimo Es un delantero De los que son así Medio insoportables Al estilo Borré Por ahí Borré es un poco Más rápido Que Vareiro Pero es de ese estilo Yo creo que el banco Suplentes Podría quedar De la siguiente manera Ledesma Como el arquero Suplente González Pires Santana Porque no hay otro Lateral Crane Bitter Lanzini Martínez Y Colidio Hay 4 o 5 jugadores Que sobran Realmente en el plantel Funemore Y Bocelli Uno de los dos Se tiene que ir Yo creo que por ahí Un préstamo a Bocelli No le vendría mal Después Ferreira Tiene que ser vendido Fonseca Tiene que ser vendido Y Batalla Va a irse a préstamo Pero también podría ser vendido Así que a Bocelli Lo voy a añadir A cedibles A ver que equipo Lo quiera a préstamo Es un buen jugador Pero no tiene lugar Bueno Llevo la primera oferta Por Colidio A Colidio No lo vamos a vender Ahora viendo este equipo Titular y suplentes Porque podemos decir Echeverry no tiene mucha media Pero no habría problema Por acá podría jugar Lanzini Echeverry juega acá Porque tiene un potencial altísimo Yo creo que a River Le falta un jugador Acá en la mitad de la cancha Villar Aliendolo No digo que esté mal Pero falta Una pieza más importante Más teniendo en cuenta Que el primer Medio campista suplente Es Crane Bitter Que tiene mucho problema Con las lesiones Que a veces juega bien Que a veces juega mal No volvió nunca A recuperar su gran nivel No digo que se tenga Que ir Crane Bitter Pero si habría que Tratar de buscar Un mediocampista ahí El objetivo Es esta Copa Libertadores Bueno Y también habría que buscar Casi me olvido Un lateral derecho Todo bien con casco Puede ser un buen suplente Tanto para la izquierda Como para la derecha Pero no lo veo Siendo titular A sus 35 años Hice la búsqueda De posibles refuerzos Y no son posibles refuerzos Porque tengan media En el FIFA Ni porque sean chetados Más que nada Fijándome en las Estadísticas reales De los jugadores En la vida real Hay 6 opciones Para 2 posiciones Para el lateral derecho Ángelo Preciado Ecuatoriano Que juega en un equipo De República Checa De los más grandes Pero Yo lo veo posible Es un jugador De la selección No sería barato Pero tiene 25 años El ideal sería Montiel Pero Montiel Va a seguir en Europa Preciado Es un lateral Que podría venirle Muy bien a River Y después Dos opciones El fútbol argentino Como lo son Lucas Arce De Godoy Cruz Y Armando Méndez De Newell El uruguayo Es una bestia físicamente Después para la mitad De la cancha Está el nombre De Enzo Pérez Es verdad Se fue hace muy poco Tiene ya 37 años Pero tiene contrato Por un año Con estudiantes O sea Se lo puede sacar De estudiantes realmente Para que vaya a River A jugar Unos partidos De la Copa Libertadores Después Dos opciones Mucho más jóvenes Como podrían ser Irala U Ordóñez Uno de Vélez Y el otro de San Lorenzo Otro jugador Que tenía anotado Y que me estoy olvidando Es Bruno Leyes De Godoy Cruz No te digo Que es el nuevo Enzo Pérez Pero Juega bien Pero la opción A Es Enzo Pérez A préstamo No lo podés conseguir Yo creo que River Lo puede negociar No vas a pagar mucho Obviamente Por un jugador De 37 años No sé Ferreira Estudiantes A cambio de Enzo Pérez Total Enzo Pérez Termina contrato ahora Miralo Eduardo Domínguez Creo que ambos clubes Salimos beneficiados Hay traspaso Hay que negociar solamente El contrato Con el jugador Un Enzo Pérez Que se fue de River Por problemas Más Juan de Micheris O sea No hay otro motivo Yo creo Vendría a ser un jugador clave No viene a ser suplente Viene a ser titular Que sí Que firma contrato Por un año Más tiempo no Enzo Pérez Primer fichaje Del River De Gallardo 2.0 Los leo en los comentarios A los amigos millos Que opinan De este traspaso Enzo Pérez A River Lo harían O no lo harían 6 meses Un año No más que eso No se puso Un peso Se entregó A Ferreira Y nada más Yo creo que los hinchas Estudiantes No van a estar muy contentos Con este traspaso Pero bueno Igual lo perdían Si no En menos de un año Quedaba libre Ahí está el traspaso Según el FIFA Mal negocio Mal negocio No se confiarán En los comentarios Pero según el juego Mal negocio Y con el lateral derecho La opción A es Preciado Vamos a buscar A Preciado ¿Cuánto puede costar? No se cuanto puede llegar a costar Voy a ofrecer 4 Millones y medio Igual puede ser poco Porque en el FIFA Son bastante más caros los jugadores O puede ser mucho Aceptaron la oferta de una Estoy destruyendo a River Yo creo que sería un jugador clave Jugador de la selección ecuatoriana De los mejores ecuadores En la Copa América Firmaría por 4 años Tenés lateral Para rato Hasta que vuelva Montiel Y cobra A ver Vas a cobrar un poquito menos Que Enzo Pérez Tienes que respetar los rangos No No Perfecto Ángelo Preciado Nuevo jugador De River Yo repito Estoy manejando a River Desde las sombras No me relacionen con River Por favor Igual si son de River Están obligados A dejar su like A este video Ahí está Ángelo Preciado Segundo refuerzo De la nueva era Gallardo Hay que cambiar Las muñequeras Tenían muñequeras amarillas A ver el precio Brito Brito Hay que negociar mejor Se podía conseguir Por 3,4 millones Bueno Están los atributos Del jugador Que no nos habíamos visto 83 de ritmo 63 de tiro 68 de pase 74 de regate 66 de defensa Y 71 de físico Mucho más rápido La comparación Acá la hacen con Simón Mucho más rápido Que Simón Después tienen atributos Muy parecidos Hay que decirlo Pero Le saca Casi 10 puntos De velocidad Preciado a Simón Voy a mandar a este jugador A buscar jugadores En Argentina Bien Ya estamos cumpliendo objetivos Fichar un jugador Crucial Del primer equipo Asignado a la posición De defensor Lo hicimos con Preciado Enzo Pérez Entra por Aliendro Enzo Pérez Villagra por ahora Aliendro Esperaría en el banco Y obviamente Preciado Se mete en el equipo De Turar Y Santana Pasaría a ser Pasa que el banco Suplente del FIFA Es muy corto Solamente hay 7 jugadores Pero bueno Este es un buen banco Suplentes No hay ninguna duda No termina convencer Enzo Díaz Si lo comparamos Por ejemplo Con Preciado Es verdad que Con la pelota Los pies es mejor Pero le falta Esa chispa De velocidad Que sin duda La tiene el ecuatoriano No se como estamos Con el cupo extranjero La verdad que no le estoy Dando mucha bola a eso Pero bueno Solamente traje un ecuatoriano No traje mucho extranjero Ahora River en realidad Aparte de bustos A ver Bustos no lo puedo traer Porque no está en el juego Lo traje apreciado Es un lateral Más o menos Con características parecidas Mejor bustos Yo creo O parecidos Enzo Pérez lo traje Porque yo creo Que necesita ahí Un jugador de la mitad De la cancha Que lidere No lo tiene Está claro Ahora La llegada de Mesa No me entra a mí En el equipo de River Que yo no tengo Ni puta idea Comprado con Gallardo No está claro Pero O sea Hay muchísimos jugadores Aparte acá No está Mastantuono Por ejemplo Si llegaría Mesa River no jugaría Con esta formación O sea No sé Habría un solo delantero Y supongamos Que acá jugaría Mesa Podría buscar un jugador Con características parecidas a Mesa A ver Esto quedaría así Si cambiamos la formación Si ponemos una 4-2-3-1 Quedaría Lanzini Supongamos En el puesto de Mesa Claro Es verdad Acá Lanzini No tiene un suplente Porque el Pity Martínez Podría ser el suplente De Echeverry Bueno Acabo de hacer la búsqueda De jugadores Con características similares A Mesa Porque Mesa No está en el juego Y uno de esos nombres Es Roberto Pereira Con pasado en River Mejor que Mesa Me animo a decir Pero bueno Más caro también O sea Creo que es imposible Este jugador para River En la realidad No sé si sigue en el Luminense O se fue a otro lado Aparte que ya tiene 32 años Tiene una edad Bastante grande Después del fútbol local Joaquín Pereira No estaría mal Es verdad que juega más Por la izquierda Pero tiene cositas Tiene cositas No es malo Uno muy parecido También del fútbol local Sería Rubén Bota Pero bueno Justo juegan talleres Rival de River En la Libertadores Imposible Además que ya tiene 33 años 34 La Mela podría tranquilamente Jugar ahí en esa posición Rodrigo Salazar Jugó en Uruguayo Jugó en Portugal Sería espectacular También imposible Yo creo Desde lo económico Driuzzi Lo mismo Así que el que quiera venir Va a tener que venir Porque tiene ganas Sacando por Pereira Que Pereira igual Para mí es El más flojo Digamos De estos nombres Aunque es un gran jugador En mi opinión El más parecido es Pereira Que se fue a jugar a Grecia Igual que la Mela Me acabo de enterar Ahora buscando bien La Mela y Pereira Son compañeros ahora En el Atenas de Grecia Que si no me equivoco Lo dirige Almeida Todo de River Voy a ofrecer 10 millones Igual me puedo estar quedando corto Para Un poco más 11 Bueno Hay acuerdo Estoy arruinando a River Desde lo económico Pará Pará Porque tiene 32 años No, no, no Es muy viejo Es muy grande Es muy grande No voy a pagar tanta plata Por un tipo de 32 Creo que la compra más inteligente Sería la de Salazar El uruguayo 10 millones Por ahí vale más o menos Lo mismo Bueno Pecera No te lo voy a dar Pero tiene 24 años El uruguayo Aunque salga más caro A ver 11 Hay acuerdo Sale lo mismo que Pereira Pero te dura Pero te dura mucho más años No sé a cuál hubiesen traído Ustedes de todos esos En la realidad Se supone que va a llegar Mesa igual 10 30 O 31 Ahí está Contrato cerrado Con el uruguayo Salazar Tiene cositas de mesa Y la nacionalidad De la cruz Y creo que estuvo bien Negociado el precio Creo Masterclass de negociación Aprende de brito Tiene 76 de media Es recontra titular Le ganan todo a Lanzini Un Lanzini Que se estaría quedando Hasta afuera del banco Suplentes Podría entrar por Coridio Y Enzo Pérez Yo creo que llega Para ser capitán Atención Hay salidas en River Augusto Batalla Nuevo arquero Del Sporting Club De Portugal Por dos años A préstamo Al cambiar al Pitti Martínez de MSO Sube de media Ojo El Alilal de Arabia Se lo llevaría A Paulo Díaz Hay que intentar Negociar ese contrato Si en la realidad Lo hubiera buscado El Alilal No tiene forma A River De quedárselo Pero bueno Esto es un juego Y renueva Y se queda Otra baja en River Voseli Se va a préstamo Al Leipzig De Alemania Cuando un jugador Se fue de River Al Leipzig Terminó en Boca El Lille Lo quiere a Borja Ya rechazamos Una oferta al West Ham Yo acá en el juego Me lo voy a quedar Si en la realidad Lo viene a buscar El West Ham Y el Lille Se tendría que ir La verdad Pero bueno La idea no es Cambiar todo el equipo En este reconstruyendo A ver Un partido De un torneo De pretemporada River Atlético De Tucumán Es verdad Que igual Salazar Se tiene que ganar El puesto Yo acá Lo voy a poner A Lanzini Por ahora Y River Empate Atención con esta venta Roberto Al West Ham United De la Premier League 4 millones solamente Es lo que se pudo Conseguir en el juego Pero sería una venta Rarista Que lo venga a buscar Un equipo de Europa El precio no estuvo mal Y bueno Roberto Es de Premier League Veremos como sigue Su carrera Acá en el modo carrera A ver este partido Con algunos cambios River contra El New York City Y gana River 3 a 1 Con varios cambios Goles de Borja Alpiti Salazar Y hay otra salida Subí a ver A préstamo a Lanús Un año Claro El modo carrera No empieza hoy Ahora me estoy poniendo A pensar eso Está la fase De grupo De la Libertadores Recién No Yo pensé que No sé por qué En mi cabeza Pensó por un segundo Que esto empezaba En octavo de final Pero bueno Primero que nada River tiene que jugar Contra Central Córdoba Último amistoso Con el equipo Más suplente posible Y empate 1 a 1 Simón crece de media Al sacarlo Del puesto De lateral derecho A quien se le ocurre Ponerlo de lateral derecho Vamos a hacer una cosa Porque el modo carrera Empieza en enero Del 2024 Vamos a irnos Hasta la fecha actual 8 de agosto Del 2024 Y ver qué pasa Puede pasar cualquier cosa Antes de ver Cómo va la temporada Acá va a aparecer Un canterano Con el apellido Gallardo Yo creo que No tiene nada que ver Pero aparte es bastante bueno Más Me animo a decir Que es el mejorcito Lo voy a subir Al primer equipo Señoras y señores Llegamos al 8 de agosto Estábamos en modo Copa Libertadores River pasó la fase De grupos Y tiene que jugar Contra Universitario De Perú Pasó primero Nacional Segundo Tercero Libertad Cuarto Tachira No juega con Talleres Talleres que Se quedó afuera Se quedó afuera Talleres Pero bueno Estos son los cruces De octavos De Copa Libertadores No sé si alguno Coincide No me llego a dar cuenta Así rápidamente Creo que no No me parece que no Coincide ninguno Y en Sudamericana Está Boca Sigue Boca No queda afuera No quiero decir nada Pero me parece que Universitario Con todo el respeto Es más fácil Que Talleres ¿Cómo? Yo no negocié esto Yo no negocié esto ¿Cómo que Armani Vendido en Inter de Miami? Yo no Pagaron la cláusula Armani al Inter de Miami Se fue con Messi Pagaron la cláusula No lo vi Esto de Fonseca Sí, lo negocié yo Fonseca Alfea No lo es de Holanda Vendido Chau Pará, se fue a Armani O sea, es como si a día de hoy Armani se acaba de ir de River Al Inter de Miami Ahí está A sus 37 años El tipo Se fue a Miami Es un buen arquero Opa, el Inter de Miami Fonseca Que fue vendido a Holanda Echeverry Que lo volví a conseguir Porque se había terminado El préstamo Volví al City Y le conseguí otro préstamo Para que siga en River Un tiempo más Bueno, entonces Obligatoriamente El arquero titular de River Va a ser Ledesma, gente Se pagan 350 mil dólares Para que Batalla Sea el arquero suplente de River Ledesma, Batalla y Lavagnino ¿Ven que pasa esto en la realidad? Podría ser Estamos a un día No sé Ah, y a todo esto Acá el crack de Pep Guardiola Le puso una opción de compra De menos de 7 millones A Echeverry Así que lo vamos a comprar Se queda en River Para siempre Estafando al Manchester City Se queda el diablito No se va Vale, ahora es momento De ver cómo fue la temporada Porque además De que en la Libertadores El equipo pasó primero Acá en el campeonato Se jugó primero la Liga Y después se jugó La Copa de la Liga En el modo carrera En la Liga River salió campeón River campeón de la Liga El equipo de Gallardo De 27 partidos Ganó 20 Empató 3 Y perdió 4 Le sacó 3 puntos a Oca Y es el campeón Del fútbol argentino Ah, igual por lo visto Ledesma le comió el puesto Completamente a Armani Atajó 26 partidos De 27 en la Liga O sea Armani atajó un partido Solamente Gallardo Gallardo vio que no daba más Y lo puso Ledesma Y no salió más Atajó muy bien Hay que decirlo Muy bien Ledesma Carboni no jugó Carboni Chau chau hermano 7 partidos para Casco Que ya no puede Con su alma Menos 5 de media En media temporada Bien en Zodías 5 goles Para atrás Pesela también Solo 7 partidos 6 de calificación Muy flojo Debo decir que yo no manejé A los jugadores Más Mandó solicitud de traspaso Yo no decidí la formación Simulé por el calendario Y eligió el juego Digamos Funes Mori jugó 6 partidos Uno menos solamente Que Pesela Y jugó mejor que Pesela Ramiro Funes Mori González Pires 22 partidos jugados Fue titular Junto con Pablo Díaz 18 partidos Para Gattoni Muy bien Federico Gattoni Pero el mejor Fue Pablo Díaz Igual no hay dudas Bien preciado 27 partidos jugados De buen nivel 22 Ah no estoy Santana Solamente 6 partidos Flojo Santana No es mucho más que Casco Enzo Pérez 23 partidos jugados A pesar de la edad A pesar de bajar de media No fue suplente Y rindió bastante bien La verdad que Gran Eviter levantó niveles 11 partidos 6,8 Villagra no levanta nivel 15 partidos 6,1 Y Peña Tiene pocas oportunidades Pero demuestra 8 partidos jugados 6,7 De lo mejorcito En cuanto a calificación media Este Yago Gallardo Tiene cositas De más tantuos Yo les juro que no lo cree Subiabre creciendo De media en Lanús No muy bien Por no decir Que bastante mal Aliendro 13 partidos 6,2 De calificación Menos 4 de media 5 partidos Solamente para Lanzini En la temporada 20 partidos Y 7 goles Y 3 asistencias Para Nacho Fernández Bien Nacho De lo mejor de River A sus 34 años 19 partidos 7 goles Y 3 asistencias También para el Piti Martínez Junto con Nacho Fernández Los dos mejores No El mejor fue el uruguayo Que trajimos Rodrigo Salazar 31 partidos jugados 17 goles Y 8 asistencias Reparte y juega Es el de la Cruz 2.0 Es un fenómeno Santiago Simón 23 partidos jugando De MSO No de lateral derecho 23 partidos 3 goles 2 asistencias 6,7 Calificación Bastante bien Y Echeverry pone Solo un partido Porque recuerden Se fue al City Y volvió No sé cuántos partidos Habrá jugado en la temporada Pero jugó más de uno Borja 31 partidos 12 goles Bajó un poco El promedio goleador Es más El goleador fue Salazar Bueno Pero bien Borja igual 12 goles No está mal Un solo partido Para Solari Un solo partido Para Alain Baleiro 5 partidos Para Coridio Un gol Con Borja Y con un solo delantero No juega nadie Arriba Es más Hay uno que sobra Pero bueno Vamos a mandar a Libertadores Dejemos de dar vueltas River jugaría Contra Universitario De Perú Y voy a parar El mejor equipo posible Yo en defensa Lo voy a poner a Pesela Por más que González Pires Este mejor Por más que Gattoni Este hasta mejor A Pesela Se lo trajo para jugar Lo mismo En la mitad de la cancha Lo voy a poner a Enzo Pérez Primer partido en Perú Universitario Contra River Empatan 1 a 1 Mal resultado Para River Tuvo que salir Enzo Pérez Al minuto 60 No aguanta todo el partido Gallardo tiene que levantar El vestuario Para el partido de la vuelta El River de Gallardo Que se juega todo En este partido de la vuelta Contra un rival menor Contra un rival Al cual le tendría Que ganar Le tendría que ganar Fácilmente Y lo hace 2 a 1 2 goles del Uruguayo Salazar No fue tan fácil Pero se le ganó Bueno El hijo de Gallardo Se fue a Gimnasia 2 años a préstamo Este cruce Si se puede dar En la realidad Colo Colo Contra River En cuartos de final Gremio Liga de Quito San Lorenzo Flamengo Y Barcelona San Pablo Y a todo esto Hay que jugar El superclásico Contra un Boca Que lo tiene a Valentini Y a Benedetto Yo no voy a jugar Porque les puedan decir Que influye Lo que hice yo Me dejé ganar Che Villar Está muy descontento Yo no sé Si tiene un contrato nuevo O qué Pero Vas a jugar igual Empatamos 2 a 12 Superclásico Gol de Saracci Y gol de Benedetto Y River Que tiene que jugar Cuarto de final De la Copa de Libertadores Contra el Colo Colo de Almirón De Arturo Vidal De Palacios El de Te pusiste nerviosa Vamos a ver Cómo sale Este partido de ida En Chile Con algunos jugadores cansados River Con algún cambio Para este partido El cual empata 1 a 1 En Chile Otra vez Empata de visitante Se le complica Ganar a Gallardo Afuera de la cancha De River River empató en Chile Tiene que definir En el Monumental Contra el Colo Colo de Arturito Vidal Y alguno más interesante Almirón De por sí Que te gana por penales Te saca por penales Te saca de la forma Que haga falta Después en la final Bueno La historia es otra Igualmente Tiene que ganar River Tiene más equipo Gana 4 a 1 Eliminado Almirón No pudo llegar A los penales Esta vez Dos goles Del Pitti Martínez Que entró en el segundo tiempo Seleccionó Borja Gol No Gol de Borja Gol de Borja El minuto 14 Salazar El segundo Hizo gol Zavala Buen defensor Seleccionó Borja Antes del final Del primer tiempo Y después Entró el Pitti Martínez En el segundo tiempo Metió dos goles En 45 minutos Parece que la elección De Borja Va para rato Por lo que me están diciendo Acá en la conferencia De prensa Bueno Veremos quién es El rival de River En cuartos de final Perdón Semis Semis ya Ya semis Italia lo quiere a Gallardo La selección de Italia Y la de Bélgica Se fracturó una costilla Borja Tres meses de barja Al colombiano Se pierde Todo Hasta diciembre Chau Chau Borja En esta temporada Será el momento De Colidio De Vareiro River tiene que enfrentar A el Gremio En semifinales Bueno River viene muy bien En la temporada Ganando todo lo que juega Quiero ver quién viene Jugando por ejemplo En la delantera Porque Borja Estuvo lesionado Jugó Colidio Cinco partidos Y metió un gol Cinco partidos Y metió un gol Solamente No es mucho No promete Por ahí Es el momento de Vareiro Que está siendo Bastante guardado Solo un partido Jugó Esta vez Es al revés La ida en Argentina La vuelta en Brasil A diferencia de en octados Y en cuartos Borja no puede jugar Va a jugar Vareiro Pity Martínez Está cansado Escábala ya Igual está cansado Lanzini ahora también Va a jugar Echeverry Subió de media Crea en Eviter Igual en Sopere No lo saca ni en pedo Vamos con este equipo A ver qué pasa Ida En Argentina Empata 1 a 1 River Otra vez Empata 1 a 1 La ida Gol de Pablo Díaz 6,6 Flojo partido De Vareiro A los 45 minutos El juego hizo un cambio Sacó a Enzo Pérez Y lo metió Al Pity Martínez Inentendible cambio Teniéndolo a Craneviter Igual Enzo Pérez Por lo visto No puede jugar más No puede jugar más No le da Para jugar más de 45 minutos De todas formas Armó un buen equipo Armamos un buen equipo Para este River El cual no me interesa Que gane para nada Porque soy hincha de boca Pero bueno Benedetto es el segundo goleador De la liga argentina No te la puedo creer ¿Qué es esto? Definitivamente el FIFA No es realista El FIFA en el último tiempo No estuvo a la altura Se viene la vuelta Uy Qué equipo Paramos Hay muchos jugadores cansados Hay que ver Hay que ver La moral muy feliz Mejor imposible Para afrontar Esta vuelta de semifinales Muy bien las caras De los jugadores de gremio Por favor Meta en la liga brasileña Che Está bien Solari Está contento Solari está contento Está bien de forma física Está perfecto para jugar Colidio tiene un punto más Pero está cansado Colidio puede esperar en el banco Salazar va a jugar Salazar es el mejor jugador de temporada Por la izquierda va a jugar El titular del Pity Martínez Simón por la derecha No le sacó nadie el puesto ahí Enzo Pérez no está para jugar Va a jugar Craneviter Un poco cansado Es verdad que igual Sacar a Enzo Pérez ahora Habiendo jugado toda la Copa Libertadores no tiene sentido Va a jugar a Enzo Pérez Si pierde River Toda mía por no haber sacado Enzo Pérez Pero No podés sacarlo ahora El tipo Esperemos que el juego Si tiene que salir Enzo Pérez Porque está cansado Lo ponga Craneviter Y no lo ponga A la Bagnino Ahí en la mitad de la cancha Y River va con este equipo Queda fuera del banco Por ejemplo O va Areiro Entre otros Entre otros buenos jugadores Que quedan afuera Para este partido Vuelta de semifinales Se rompió Se rompió La maldición de los penales Era Armani el problema Está claro River gana Por penales En las semis En Brasil Y está en la final De la Conmebol Libertadores Empezó perdiendo Lo empató Bastante rápido En el primer tiempo Con gol del Piti Martínez Que tuvo que salir En el entretiempo En el segundo tiempo Volvió a estar perdiendo El uruguayo Salazar Por el 2 a 2 Que llevó el partido A los penales Porque a la hora No hay Y no erró Un solo penal No erró Ningún penal Igual no erró Por ejemplo Contra el Inter de Porto Alegre Pero claro Armani no tapó una Acá el querido Ledesma O atajó una O la tiraron arriba Y River Está en la final De la Copa Libertadores Erró el faro El profesor Y enfrentará A Flamengo En la final De la Conmebol Libertadores Si sos de River Y no dejas like Va a perder River La final Yo te estoy avisando Es el momento De dejar like Y suscribirse al canal Es que no la puedo jugar No puedo jugar La final No porque sea de boca Sino porque llego a perder Y sabés lo que van a hacer Los comentarios ¿No? Estoy obligado A jugarla Y ganarla Simularla No está en los planes Jugarla con vista táctica Muy de cagón Hay que jugarla Va a haber que jugarla Va a haber que dar la cara Bueno Pezella termina De jugar con River Esta Libertadores Y se va a Arabia Ahí está 5 millones Que le entran bien a River Que si no me equivoco Lo pagó 4 millones A Pezella Un Pezella Que igual tuvo muchos problemas físicos Juega solamente Los partidos importantes 30 de noviembre Del año 2024 River Flamengo La Copa de la Liga River Salió Salió tercero River En la fase de grupos De la Copa de la Liga En la zona A Que compartía con Boca Y en cuartos Enfrenta a Rosario Central Boca Tigre Independiente Argentinos Juniors Vélez Newels Miren al Tigre de Domínguez Espectacular Le va acá Bueno El Carboni Se va a ir a la MLS Villagra tiene ofertas De España Después se verá eso Ahora hay que jugar La final Villagra Es la final perfecta Para Gallardo Su revancha Final de un solo partido Contra el Flamengo Contra un Flamengo Que tiene todos jugadores Sin licenciar Pero bueno Tienen un equipo De buena valoración 4 estrellas No es que es un equipo malo Es un equipazo Borja Está para jugar Llega al límite Pero Puff ¿Qué tendría que hacer? No sé qué opinará La gente en su casa Pero Ni Colidio Ni Solari Ni Vareiro Demostraron suficiente Como para sacarle El puesto a Borja Si Borja está para jugar Tiene que jugar la final Salazar es el mejor jugador De River a día de hoy Sacando por la desma Pero es arquero Y Pesela Tiene menos media Que González Pires Pero bueno Va a jugar Jugó toda la copa Pesela va a jugar ahora Lo mismo que Enzo Pérez Jugó toda la copa No puede salir en este partido A pesar de tener Menos media Que todos Pero bueno Tendría que jugar Peña Biafore Antes que Enzo Pérez Eso va a pasar Pero en la próxima temporada Voy a jugar el partido Voy a jugar el partido Los cabones No hacen historia Yo tengo que jugar Este partido Lo tengo que ganar No voy a gritar un gol No voy a festejar Si en caso de que River Gane la copa Tampoco voy a festejar En caso de que River pierda Porque no estaría cumpliendo Con el objetivo del video Voy a ganar Va a estar contenta La gente en los comentarios En su casa Mirando el video Y yo Me voy a ir contento Por haber terminado el trabajo Simplemente por eso Osvaldi Nato Contra Salas Abe Así lo presentan De la Comebol Esta final El uruguayo Está para jugar En la selección Que River No compre a Maxi Mesa Que pongo un poco más Y se lo llevo a este uruguayo Que juega en Portugal Yo creo que es posible Que River lo compre No debe salir mucho más Caro que Maxi Mesa A pesar de ser más joven No juega en el Benfica No juega en el Porto Recordemos que este River combina Un poco lo que sería La presión alta Que nos está haciendo El Flamengo ahora Con el Tiki Taka Es una táctica Que combina un poco Las dos Así juega Gallardo Mirazo Díaz Para, para Frená, frena Toca Pity Borja Que volvió de la lesión Salazar El 7 de River ¿Qué tiene el 7 de River En la realidad? Bien preciado El ecuatoriano Piensa en retirarse Enso Pérez Se retira después De este partido Pesela Se va a jugar a Arabia Dos líderes de este River Que llegaron Para marcar la diferencia Ah, Enso Pérez Uhhh Creo que el último partido De Enso Pérez Che, pensé que lo echaba No lo echó Porque vio el documento Si esa patada La pegaba Peña Aunque tenga un puntito Más de media El juez lo echaba Quédense tranquilos Y no es de termo Lo que estoy diciendo Es una realidad Tiene 38 años No lo van a echar tan fácil Igual fue un patadón Borja Que volvió Después de 3 meses Se estuvo recuperando Preciado Esa es la víncula de River Pegale Nooo Palo Casi Volta en Sopérez Si no me pongo A gritar como un loco Porque son como Las 12 de la noche Gente Aparte Ay, ay, ay Pesela Ay, ay, ay Pesela 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 Amonestado El campeón del mundo Sabía que en velocidad Perdía Y lo bajó Fue inteligente Se ganó la amarilla Mirá Al borde la roja Ay, Pesela Preciado Que rechaza No quiere problema Ser ecuatoriano Conan Ledesma ¿Por qué No se llama Jeremías? ¿Por qué sale Conan? Sácala Y el Enzo Nada Sin falta Uff Tiro libre Peligrosísimo El árbitro es verdad Que tuvo que haber echado Enzo Pérez Pero está gobernando Todo para el Flamengo Ah, no sé si tuvo que haber echado Enzo Pérez Pudo haberlo echado La sacan Zodigas En la línea Se salvó arriba Bueno Un primer tiempo espantoso 0 a 0 de milagro Por ahora La gente en su casa Me debe estar puteando En 5 idiomas diferentes Está más cantado Que despacito Que Enzo Pérez Tiene que salir Amonestado Viejo Con 70 de media Van track Gran Eviter Y Pesela Te digo que está ahí Ahí también Pará Si sale en Sopérez La cinta tiene que arrapecela Ahí está Va a ser el único cambio Por ahora Está el Diablito Echeverry Que tiene mucho ritmo Podría marcar la diferencia Se acaba Salvar River Le des más un arquerazo Bien Simón Con sus dotes defensivos Que le enseñó Demichelli Cuando lo puso a jugar ahí Simón Salazar Villagra Villagra Este Senso Díaz Centro ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No bueno Pesela Cuánta clase Cuánto fútbol De Pesela Por favor Preciado Simón No se fue esa pelota Increíble Tiene un imán Se le pegó La pelota a la pierna Atacando Flamengo Aguantando River Por ahora Simón De lo mejor de River Junto con Pesela Y con Preciado Pero es que No da un pase bien El equipo Ojo Salazar vio el espacio Y se mandó Salazar Che buena presión Muy buena presión Borja El Piti Gol de River 83 minutos River 1 Flamengo 0 A 7 minutos De ser campeón De la Copa Libertadores El club atlético River Plate Va a entrar Vamos a hacer un cambio igual Porque los jugadores Están fusilados La presión alta Los liquida Salazar está Fusiladísimo Va a entrar Echeverry Podría entrar Vareiro Ya que Borja Viene de la lesión Y Gallardo No va a hacer La boludez De la otra vez A la cancha González Pires Gallardo Que aprende De su error En Lima En Perú Y esta vez Te mete Un central más Y el partido Se terminó Bueno Se va obviamente Aplaudidísimo El Piti Martínez Por la gente De River 6 minutos Finales Metió la piña En el momento exacto Ahora tiene que aguantar River 5 minutos Que 5 minutos Del FIFA Son 2 jugadas Pero son 2 jugadas En la cual El juego Te inclina En la cancha De una manera Increíble Villagra Recuperando Echeverry Lanzini Rechaza Lanzini Sabe que la puede perder Agrega Agrega Un minuto El juez Se va a terminar El partido El River De Gallardo Va a ganar Su tercera Copa Libertadores Ahí está River Campeón De la Comebol Copa Libertadores Del año Del año 2024 De Micheli Formó parte De este campeonato Festejen Festejen En sus casas Tranquilos Festejen El trabajo Está terminado Gallardo No compres a gustos No compres a Maxi Mesa Compra esto Que compramos acá Salazar Preciado Traelo a Enzo Pérez De nuevo Vendelo a Armani Vendelo a Armani Vos ponelo a Conan Bledema Jeremías Conan Bledema Te tapa los penales Ataja en la final Un fenómeno Está acabado Armani ya Y El club atlético Real play Que va a levantar La Comebol Copa Libertadores Hinchas de boca Si quieren Cabe esto Con la sudamericana Estamos a tiempo Haría mis fichajes Pesela Levanta La Libertadores Gallardo vuelve A conquistar América Como en 2018 Como en 2015 A ver que hace ahora En el Mundial de Clubes Aunque claro El Mundial de Clubes Es el especial Así que no hay Mundial de Clubes Como tal Pity Martínez La figura De la Libertadores Metiendo el último gol Chau chau No veamos la Copa de la Liga Ya me estoy cargando solo Ya estoy en un momento Totalmente gaga Ahí está River campeón Igual no terminó La temporada Se ganó la Liga Se ganó los Libertadores Falta la Copa de la Liga La cual voy a simular rápidamente No me interesa nada No voy a jugar esos partidos Y el Pipa Benedetto Es el goleador de la Liga Ya no es más El segundo máximo goleador Es el máximo goleador Cavani no juega acá En realidad Lo reemplazó a Cavani Porque tiene más o menos La cantidad de goles Que tiene Cavani Y Cavani ni aparece Absorbió los goles De Cavani y Benedetto Grande Pipa Y ya jugó toda la temporada Enso Pero le quedan 3 partidos Jugaba o Senso Ganó River 2 a 1 Están semis de final Semis de final Semis finales de la Copa de la Liga Y Boca A penales con Tigre No Ganó Tigre Por penales Bueno Los hinchas de River Fetejan El espectáculo Perdió Perdió el fútbol Se podía dar una final Una semis Boca-River Claro Era Boca-River La semis Bueno River-Tigre ahora Villagra tiene acuerdo Con el Aston Villa Se viene la ley del ex Para Colidio Todo bien con Borja Pero yo sé que Colidio Va a meter 3 goles Ahí está Gol de Colidio En el minuto 81 Ah Soy un mister espectacular River está en la final Villagra también tiene acuerdo Con la Juventus Depende del jugador ahora Y se viene la final Carboni se va a Estados Unidos En realidad el Vancouver Es de Canadá A Canadá se va a jugar Chau Se cagó la carrera Y Villagra Aston Villa Va a ser compañero del Divo Se viene el último partido De la temporada River Plate Contra Argentinos Juniors El equipo de Gallardo Está a un partido De ganar Todo lo que jugó No voy a cambiar Absolutamente nada Va a jugar este equipo Ahí está River Plate Campeón de la Copa de la Liga Ganó la Liga La Copa de la Liga De la Libertadores Todo en una misma temporada Si Boca hubiese ganado De la Copa Sudamericana Gana el FIFA Podría jugar la Recopa Pero no la ganó Boca Así que no voy a avanzar A la próxima temporada Para jugar contra un equipo cualquiera River campeón de la Liga River campeón de la Libertadores River campeón De la Copa de la Liga La Sudamericana La ganó el Inter de Puerto Alegre Que quedó afuera ya En la Sudamericana De la Raridad Igual que River De la Libertadores La Raridad Ya quedó afuera con Talleres Bueno Para terminar la temporada Gente Máximo oleador Salazar Asqueroso lo que jugó Paren que le estoy tapando la cara 54 partidos 31 goles Y 12 asistencias También terribles números Para el Petit Martínez Para Borja Que estuvo bastante tiempo lesionado Así todo Jugó un montón de partidos Buena temporada Nacho Fernández 6 goles Para Enzo Díaz Siendo lateral izquierdo 5 goles Para Enzo Pérez A sus 38 años Estuvo bien el fichaje Bueno y nadie repartió Más asistencias Que Salazar Bien enzo Díaz También 6 asistencias 6 asistencias Para Borja Gran temporada De Simón Pueden ver todo el equipo Ahí como fueron creciendo De media Si quieren fichar A un jugador Para su modo carrera No les recomiendo Que lo compren a Funes Mori Baja a menos 4 En una temporada No pero en realidad Estuvo bien todo Hasta los préstamos Crecieron de media Espectacular Reconstruyendo al River De Gallardo Con un Kraniviter Que está para ser titular Con un Villagra Que se va a jugar A la Premier League Así que Nada ahí pueden ver todo Todo Absolutamente todos los jugadores Creció Gallardo Más 2 Subiabre Creciendo de media En Lanús Poca participación Para Vareiro Y para Solari Colidio tuvo lo suyo Yo creo que el jugador Del modo carrera Termina siendo Enzo Pérez Por los 38 años Y la cantidad De partidos que juega Y a buen nivel Pero sin dudas El mejor jugador Fue Salazar Y Ledesma Pero el emblema De este video Es Enzo Pérez Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse al canal No se olviden de verse algún No sé ni lo veo ya Nos vemos en la próxima Chau chau